Voy a enseñar ahora mismo el último cuadro que pinté No sé si vuelvo a pintar así realmente Tres semanas sin subir ningún video, Alessai Muy bien, muy bien Que vuelta mi gente, espero que todos estén bien Bienvenidos una vez más a un nuevo video Ya ni me acuerdo de hacer la intro ya Mi nombre es Alessai Cuba, para el que no me conoce Bienvenido una vez más al canal Hoy estuve revisando algunas cositas Estuve también organizando todo esto que está aquí atrás Seguramente ustedes ven que hay algo nuevo Todavía le falta mucho, pero estoy organizando un poco aquí mi estudio La cuestión es que hoy estuve revisando Y hay muchos, pero muchos dibujos que todavía no se los he mostrado a ustedes Y hoy se los traigo aquí en el canal para que ustedes lo vean Porque es una lástima que los haya filmado Y ustedes no lo hayan visto, ¿ok? Entre todos estos dibujos que les voy a mostrar hoy También tengo esta pintura que la hice en estos días de cuarentena Pero estas se las voy a mostrar por supuesto más adelante Ahora mismo vamos a coger la libreta de dibujos que están por aquí Y vamos a ponernos a revisar todos estos dibujos que ustedes no han visto todavía La mayoría de los dibujos que les voy a mostrar hoy Son de esta libreta que hicimos hace un tiempo Una libreta que nos demoramos realmente un par de meses terminándola Y la mayoría de estos dibujos son hechos con grafito Otros con carboncillos Y otros con los lápices favoritos míos Que son los lápices Caran d'Ache ¡Suscríbete al canal! También estuve pintando muchísimo con acrílico Y experimentando también mezclando el acrílico con los lápices Caran d'Ache Ya sé que muchos de ustedes han visto estos trabajos por Instagram Pero la mayoría de las personas que me siguen aquí por YouTube No me siguen por Instagram Y de hecho ya que estamos hablando de este tema Te invito a seguirme Por ahí te voy a dejar mi Instagram Ahí estoy subiendo muchísimos trabajos casi todos los días Por ejemplo, ayer subí este dibujo que está aquí Lo hice en un timelapse súper rápido Y lo subí para acá Así que ustedes saben, por aquí les dejo el Instagram Y así estamos también en contacto con Instagram ¿Ok? ¡Gracias! 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 Hablando de pintura Les voy a enseñar ahora mismo el último cuadro que pinté Vamos a verlo aquí Esta es la última pieza que pinté, gente Un cuadro que me encanta muchísimo Aunque siendo sincero Creo que no voy a volver a pintar así durante un tiempo Les voy a poner ahora mismo unas tomitas de este cuadro Para que ustedes lo vean Y me dejen por irnos comentarios ¿Qué les parece? Ahí vieron la pintura, gente Esta fue la última pintura que hice en la cuarentena Y como ya les dije No sé si vuelvo a pintar así realmente No sé, creo que fue solamente este tiempo de la cuarentena Tenía muchísimo tiempo Me puse a hacer algo que quería en ese momento Pero ahora mismo Vamos a hacer otras cositas por acá por el canal Por ejemplo Estos zapatos negros que están aquí Estos Jordan Que todavía no los he pintado Uy, casi se me cae Podemos pintarlos si ustedes quieren Así que ustedes ya saben A dejar su like por ahí en el video Y los pintamos luego ¡Gracias! ¡Gracias! No todos los dibujos que les voy a mostrar hoy aquí en el canal Son de esta libreta Que ya tenemos hecha desde hace un ratico ya No, no, no Ya comencé una nueva libreta, mi gente Y se las voy a mostrar ahora mismo Si la encuentro, por supuesto Está por aquí Y ahora les voy a mostrar los dibujos que ya he hecho en esta nueva libreta Ahí ya vieron los dibujos, gente, de esta nueva libreta ¿Cuándo terminaremos esto? La libreta pasada nos demoramos un par de meses Como dos o tres meses Yo diría Esta no tengo ni idea cuándo la vamos a terminar Pero sí, algún día la terminaremos, por supuesto Sí, sí, claro Pues, mi gente, esto fue todo Pues, mi gente, esto fue todo, creo Más adelante les voy a mostrar completamente esto ya Cuando esté terminado Con todas las luces Como va Miren mis cajas de carandash aquí abajo No pueden faltar aquí La placa de YouTube también que está por aquí Pero más adelante se los muestro, mi gente Todavía les falta muchísimo, muchísimo esto Ahora mismo, mi gente, le mando un abrazo muy fuerte A todos los que llegaron hasta este punto de video Recuerda suscribirte al canal Para que no te pierdas nada, nada También recuerda regalarme un like Es totalmente gratis Más adelante estaremos revisando unos materiales que me llegaron ahí Materiales que creo que están súper espectaculares Ahora sí me despido de ustedes, mi gente Recuerda, vive con arte Y nos vemos en el próximo video Chao, chao Eso mismo dije la última vez Y nos demoramos casi un mes en subir video, ¿no? Bien, bien, a la serie ¡Suscríbete al canal!